¿Qué es el cuerpo de Cristo? Cuando uno está preparado para recibirle, claro, con la confesión, libre de pecados mortales. Pero Él sana, toca y sana el alma y también si conviene el cuerpo. ¿Cuántas curaciones se cuentan por acercarse a Jesús e Eucaristía? Nosotros tenemos que tener esa fe grande y decirle, si quieres Jesús, puedes limpiarme. Quiero. Queda limpio. Y nos envía a los sacerdotes. Siempre busca esa mediación. Pidamos limpiarnos de la lepra del pecado en la confesión. Que Dios os bendiga a todos.